El señor Alzogaray nos acusa de haber procesado o de haber permitido que la justicia procesara a los comandantes, que se pongan de acuerdo entre ellos. Exacto, señor presidente. Usted lo dice. En 1983 ganaba 100 dólares. Hoy, solamente 22. Usted decide, señor presidente, que con la democracia se cura, se come y se educa. ¡Se cura!